que por cada empleo que se genera en la industria de la construcción, se generan, digamos, y perdóneme usted la forma, otras cinco opciones laborales, por lo menos, en este mismo esquema de desarrollo, lo cual, pues, obviamente potencia el desarrollo económico que se puede lograr a través de esta industria. Pero hay un tema que desde el primero de enero de este 2021 ha llamado poderosamente la atención y que tiene que ver con los incrementos a los precios del cemento y también del acero, o sea, la varilla, las varillas, ¿no? El acero y el cemento, que son dos ingredientes básicos y fundamentales para la industria de la construcción, incrementos que se han autorizado, que se han considerado ya por lo menos para este año, que van entre el 12 y el 15% más menos. Quisimos hablar y por eso le agradezco mucho al ingeniero Álvaro Ugalde, él es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Querétaro, sobre esta situación y esta perspectiva que, obviamente, para los constructores locales, constructores queretanos, implica una situación, no solamente, además de lo complicado por el tema del COVID-19, no solamente más complicado por el tema económico que se ha comprimido, sino también para el desarrollo de cada una de estas empresas constructoras en el esquema que tienen, por lo menos, para este 2021. Ingeniero Álvaro Ugalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Aurelio, buenos días a ti y a tu auditorio. Como siempre, un saludo. Como siempre, gracias, señor Gess, por tomarnos la llamada, gracias por acompañarnos. Y, bueno, la pregunta es, ¿han ya dado a conocer estos incrementos a los precios del cemento y del acero que decíamos nosotros, son dos ingredientes fundamentales para la industria de la construcción? Son incrementos del 12 al 15 por ciento. ¿De qué manera van a repercutir estos incrementos en lo que, obviamente, significan los costos, los precios en la industria de la construcción a nivel local y a nivel nacional, ingeniero Álvaro Ugalde? Pues sí, ahora sí que los incrementos, los aumentos, pues no nos gusta a nadie, pero, pues, ahorita en este año ya se está aplicando este incremento en el cemento y también en el concreto premezclado. Se ha especulado que está alrededor del 15 por ciento y cambió un poco el precio dependiendo la región. Sí. Según la productora más grande de cemento y concreto premezclado en México, ahorita ya se está aplicando el incremento 5 por ciento, alrededor del 5 por ciento en cemento y 7 en el concreto premezclado. Pero vuelvo a repetir, esta cambia de acuerdo a la región. Sí, sí. Algunas son mucho más y otras un poquito menos. Esto definitivamente, pues, nos afecta en los precios de unidades que nos llamamos así, en donde finalmente se reflejaría el metro cuadrado de construcción que va a ser más caro. Sí, claro. De la misma manera el acero. El acero son lo que conocemos, las varillas, pero también hay perfiles de acero en donde va a repercutir en su momento estos incrementos. Y, pues, son de los insumos básicos que prácticamente en cualquier construcción participan de manera muy activa. Claro. Habrá algunas donde no es tanto, por ejemplo, en excavaciones, en terracería, pues, sí entra, pero no tanto como en edificación de esos insumos. Y, pues, hay que actualizar los precios. Claro. Oiga, ingeniero, incrementos en cemento, más o menos estaríamos hablando de qué porcentaje. Y en el tema del acero en Querétaro, ¿podríamos saber más o menos qué porcentaje en este incremento? Sí, como comentaba, el cemento, de acuerdo a la cementera y premezcladora de concreto más grande que hay aquí en México, ahorita ya incrementaron alrededor del 5% y el 7% en concreto premezclado. No quiere decir que ahí se detenga, ojalá que así sea. Sí, claro. Y lo que es la varilla, lo que es el acero, el semestre pasado tuvo un incremento en este semestre. En Estados Unidos subió el 10%, en Alemania el 22% y en China mucho más. Y aquí también nos tuvimos ajenos a ello. Le suben y luego le bajan poquito, le suben y luego le bajan poquito, que finalmente luego está más alto el porcentaje ya sumando y restando. Sí, claro. Eso, ahorita, en los próximos concursos que vengan, pues, esperemos que se tome así, sobre todo en la obra pública, en las licitaciones que ya se tomen en cuenta estos incrementos, y en los que sigan vigentes del año pasado, ahorita, la ley aplica lo que se llama escalatoria, que es esa modificación de precio en los insumos, inclusive en la mano de obra, y se debe de actualizar ese precio con la escalatoria. Esperemos que así se tome en cuenta. Oiga, ingeniero, esta situación puede generar una escalada inflacionaria también en otros sectores del desarrollo económico, digo, a nivel local, a nivel nacional, y lo decía yo al principio, porque la industria de la construcción, obviamente, es una de las industrias que generan, que pueden incluso servir como para medir justamente los alcances que puede tener una economía en un momento determinado. Sí, claro. De lo que es la cadena de valor, cerca, arriba de 200 y fracción, que son lo que se estima en la cadena de valor, nosotros participamos alrededor de 185 que repercuten en esta cadena de valor, entonces, que si produce inflación, claro. Sí, claro. Es muy parecido a los combustibles, ahorita que también hubo un incremento que decían que no iba a haber y lo hubo, le llamaron que ahora es una actualización por la inflación, la inflación está alrededor del 4%, pues va a pegar todos estos incrementos, finalmente más caro el metro cuadrado de construcción, y pues todos necesitamos vivir y trabajar en construcciones, y esto va a pegar en lo que es la inflación. En el desarrollo económico que finalmente se convierte en una situación complicada, en estos tres ingredientes que también son básicos para cualquier industria, pero básicamente para la industria de la construcción, el acero, el cemento y los combustibles. Le pregunto, ingeniero, ¿cómo vislumbran ustedes en el 2021? Digo, en términos de lo que significa en estas empresas de la construcción, pues tienen nóminas, tienen ya proyectos, proyectos, tienen ya también inversiones importantes, incluso tienen que comprar acero, tienen que comprar cemento de manera previa, para poder responder a los retos, a las expectativas que tienen para ese 2021. ¿Cómo les pinta 2021 para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el estado de Querétaro? Bueno, el panorama no es tan atractivo como nos gustaría, la presión de la pandemia, pues nuestro sector no está exento como la mayoría de los sectores. Entonces, a nosotros sí nos apremia mucho, porque el sector de la construcción es el más vulnerable para cualquier cambio económico en un país, y eso pues somos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita, particularizando aquí, por ejemplo, en Querétaro, pues seguimos con esta problemática de la pandemia, vienen las elecciones en junio, y todo eso, pues hay una restricción de licitaciones y de tiempo de construcción de las mismas. Sí, sí. Eso, pues por supuesto que afecta al desarrollo de la construcción. Bueno, ahorita pues vamos a tener nada más lo que es la obra de este mes, enero, febrero, marzo, abril y mayo, pues ya son el proselitismo de las elecciones. Sí, sí, sí. Junio la elección, entonces en esa parte pues se restringe mucho la participación en obra pública, y también la privada se reserva un poco. Bueno, nosotros esperemos que sepamos ya cuando lleguen los nuevos prospectos o los nuevos que quedaron electos, que se vuelva a reactivar nuestro sector, sobre todo aquí, que pues somos una burbuja donde no decrecimos tanto como a nivel nacional. A nivel nacional se está hablando de un decrecimiento en nuestro sector de menos 15%, a quien damos unos puntos menos, cerca de 10, 12, también negativos, pero estamos un poco mejor porque se han administrado, se han llevado bien las cosas, y esperemos que esto se reactive para todo lo que queremos, ¿no? Caray. Trabajo, queremos empleo. Caray, oye, y si eso le agregamos que el 1 de octubre vienen cambios de administraciones, quienes se vayan a modificar o en los municipios donde se vayan a modificar estas situaciones, obviamente les espera un año, no fácil, un año complicado. Hablando del tema electoral, nada más le quiero preguntar, la CEMIC obviamente tendría que exigir qué cosas a los candidatos, candidatas que quieran gobernar Querétaro, que quieran gobernar en los municipios, y que de repente, y lo digo con todo respeto, ingeniero Álvaro Ugande, pues es que hay muchas personas que a lo mejor no conocen bien estas problemáticas que son importantes. ¿Qué les exigiría la Cámara Mexicana de la Construcción a quienes pretenden, quieren, aspiran gobernar Querétaro, no solamente el Estado, sino en los municipios, ingeniero? Sí, nosotros como organización de constructores se usa mucho de que vayan a exponer allí a nuestro gremio pues su trabajo, su plan de trabajo, los prospectos para gobernar al Estado y otros funcionarios de todos los partidos. O sea, ahí está abierto, se estila que vayan, ahí les planteamos problemáticas, preguntas y respuestas como en todo. Sí. Y cualquier partido puede ir. Entonces, uno de lo que, una de las cosas que nosotros planteamos y vamos a decirles es el sector salud, hablando desde el punto de vista de infraestructura. Sí, sí. Ahorita vemos que estuvo muy vulnerable esto y muy mal o deficiente nuestro sector, donde nosotros tenemos una estrategia que me gustaría más adelante comentarla. Sí. Para que se los demos a estos dirigentes que van a ser aquí en nuestro Estado, para que se tomen en cuenta como orientación, como apoyo, y algunos proyectos que son, los demos prioritarios para Querétaro. Sí. Mucho, mucho es de salud que esa infraestructura la deben de verdaderamente regionalizar para que casos como los que estamos viviendo de esta pandemia no tengan que venir forzosamente de Alco o Milpan o más allá. Claro. A Querétaro, donde se agudiza más el problema. Sí, claro. Entonces, ese tipo, desde ahí se debe de planear, entre otras cosas más. Y creo que nuestros dirigentes es como lo deben de tomar en cuenta, con nuestra opinión, nuestra visión que tenemos. Finalmente. Eso es lo que les queremos planear, entre otras cosas. Sí. Finalmente, ingeniero, obviamente la CEMIC no con un color. La CEMIC va a estar abierta, dispuesta también para poder escuchar las diferentes propuestas y posicionamientos sobre esta problemática en particular. Pero, finalmente, en un minuto que nos queda, me preguntan, ¿qué tanto aporta en la generación de empleos la industria de la construcción en Querétaro? ¿Y qué representa o significa justamente en el Producto Interno Bruto para el Estado de Querétaro la industria de la construcción, ingeniero Álvaro Galdé? Sí, nosotros consideramos, bueno, así está manejado entre empleos, entre el 10 y el 12%. Sí. Es lo que generamos nosotros en el Estado, entre 10 y 12. Depende, porque luego hay más construcción y luego hay menos. Sí, 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 claro. Pero de 10 a 12 es lo que se debe de tomar en cuenta que se aporta como empleos el sector de la construcción. Y en lo que es, por decir, el PIB de nosotros, andamos alrededor del 15, 18% también dependiendo la temporalidad de cómo está la construcción. Caray, caray. Es lo que, los números que aportamos para lo que es el trabajo, la producción en Querétaro. Bueno, pues son temas importantes, 15 al 18%, imagínese, del Producto Interno Bruto, significa y representa una actividad económica muy, muy importante, una actividad también de dinero, de lo que significa la generación de empleos, el desarrollo de infraestructura y lo que es el crecimiento que obviamente requiere un Estado como Querétaro. Ingeniero Álvaro Ugaldi, le agradezco mucho, quiere agregar algo más para terminar esta conversación, que agradezco mucho a través de Radar News en esta primera emisión, señor. Sí, pues que sigamos atendiendo las indicaciones de la autoridad en salud y disciplinarnos. No nos queda otra, para lo que se apliquen las vacunas, va a tardar un buen rato, saquen la cuenta cómo vamos y nos toca eso. Entonces hay que disciplinarnos, atender lo que nos dice la autoridad en salud, para que esto, tratar de que no se incremente más y se haga más grande este problema. Ingeniero Álvaro Ugaldi, como siempre le agradezco mucho su gentileza y estamos aquí también a sus órdenes. Cuando ya tengan la otra propuesta que me comentaba, aquí estamos a sus órdenes para conocerla con todo detalle y con mucho gusto, ingeniero. Claro que sí, Aurelio, un saludo y gracias. Como siempre, que tenga además buen año, a pesar de los pesares, ingeniero Álvaro Ugaldi y todos los que se integran justamente en esta Cámara de la Industria de la Construcción. Que tengan buenos días, muchas gracias otra vez, ingeniero. Gracias, igual. Hasta luego, muy amable. Son las 7 de la mañana con 42 minutos, 7.42, una problemática complicada. Imagínese usted, incremento en el combustible, incremento en el cemento, incremento en el acero, pues en la varilla, le digo yo, ¿no? Y luego, además, pago de nómina y luego, además, pago de impuestos. Y además, pues la responsabilidad es que obviamente de lo que puede significar el atender y el cuidar. Y por eso insistía mucho el ingeniero Álvaro Ugaldi en la necesidad de atender estas disposiciones sanitarias para evitar situaciones más complicadas en un futuro inmediato. Porque, pues dice, no vamos bien, no vamos bien. Estamos en una situación crítica y hay que atenderla y asumirla de esa manera sin dejar de generar estas alternativas económicas que son importantes a través de la industria de la construcción. Una aportación sustancial del 15 al 18 del Producto Interno Bruto en el Estado de Querétaro y la generación de al menos del 10 al 12% de los empleos que se generan mes con mes, año con año por lo menos y que son parte de las estadísticas estatales y nacionales en la generación de empleos y que se generan a través de la industria de la construcción. Bueno, a su opinión siempre la más importante. Como siempre, muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Hacemos una pausa, una pausa. Su opinión siempre la más importante. Aquí en Radar News, primera emisión. La pausa y volvemos enseguida con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!